Con la ley, el Comité de Consulta y Participación Ciudadana se integra con nueve personas de la sociedad civil y su propósito fundamental es el de propiciar la intervención de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones a la problemática que afronte la seguridad pública en cada uno de sus municipios y para este caso en particular, el de nuestra ciudad capital, Chilpancingo. Por otra parte, el Consejo Municipal de Seguridad Pública que hoy se conforma, integra con servidores públicos municipales autoridades ejidales, comisarios municipales, entre otros actores incluyendo al presidente del Comité de Participación Ciudadana y en cuyo caso este consejo es presidido por el alcalde de la ciudad de Chilpancingo de Los Bravos, aquí presente. Señor Gobernador, informo que en cumplimiento a sus instrucciones a la fecha hemos instalado estos comités y consejos en 38 municipios incluyendo el que hoy usted va a instalar lo que representa el 45% de la totalidad y en dos semanas se cubrirá el 100% del territorio estatal. Es importante destacar el interés de las y los presidentes municipales ya que gracias a la coordinación con ellos hemos avanzado en su integración y prácticamente han estado presentes en todos los eventos que hemos llevado a cabo y que en todos los casos las y los alcaldes han reconocido públicamente el invaluable apoyo y disposición solidaria del titular del Poder Ejecutivo del Estado lo que manifiesta de manera palpable y consistente la gobernabilidad que existe en Guerrero producto de sus acciones, señor Gobernador. Como usted lo ha manifestado en diversos foros la seguridad no solo es un problema de nuestro Estado sin embargo, esta lucha únicamente se va a mejorar con la participación decidida de los tres órdenes de gobierno y adicionalmente con la contribución responsable de la ciudadanía en donde el gobierno del Estado habrá de alinear e impulsar acciones que permitan a las instituciones del sistema estatal de seguridad pública operar con una mayor eficacia en el combate a la delincuencia y al mismo tiempo garantizar la paz pública de los guerrerenses. Decirle, señor Gobernador que las instituciones que conformamos el sistema estatal de seguridad pública nos encontramos trabajando y realizando acciones permanentes pero sobre todo dando cabal cumplimiento al instruido por usted que es trabajar de manera conjunta coordinada con todos los órdenes de gobierno para llevar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de manera institucional y sin distingo de bandera o partido con el único fin de mejorar las condiciones de seguridad como lo demanda el pueblo de Guerrero. Muchas gracias. Gracias.